Hola, soy el profe Andalón y si ya estás utilizando álgebra, espero no cometas los siguientes errores. Error número 1, x más x no es x al cuadrado. La respuesta es 2x. Error número 2, despejar a una variable que está multiplicada por un número negativo. En este caso, el error es que este menos 5, de multiplicando lo pasan a dividir al 10, que eso es correcto, pero le cambian de menos a más. Lo correcto es tener de un número que está multiplicando, ahora va a estar dividiendo con su mismo número y mismo signo. Error número 3, simplificar una expresión de este tipo. Y uno dice, ah, pues se cancela y únicamente quedaría, en este caso, x. Lo que sí es válido es hacer algo como esto. Error 4, desarrollar un binomio al cuadrado diciendo que es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. Esto es totalmente incorrecto, ya que el desarrollo correcto tiene tres términos. Y finalmente, al tener x a un exponente elevado a otro exponente, no vayan a sumar sus exponentes. Es decir, no digan que es x elevado a la 6. Esa es otra ley de los exponentes. Aquí simplemente se tienen que multiplicar. En este caso, el resultado es 8. Chao.